Va pereciendo mi vida, caminando a la eternidad Va pereciendo mi vida, caminando a la eternidad Mis ojos que están sin verte, llorando se van, se van Mis ojos que están sin verte, llorando se van, se van Yo fuera feliz en la vida, al estar siempre a tu lado A que me quieras y no me olvides, como la muerte jamás Oh, reina, así te siente mi corazón, mi corazón apasionado Sabiendo que te quería, porque me has abandonado Yo fuera feliz en la vida, al estar siempre a tu lado A que me quieras y no me olvides, como la muerte jamás Oh, reina, así te siente mi corazón, mi corazón apasionado Sabiendo que te quería, porque me has abandonado Así te siente mi corazón, mi corazón apasionado Sabiendo que te quería, porque me has abandonado Un saludo Gracias por ver el video